Construyendo relaciones B2B, relaciones empresariales. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del videoblog de Katia, acompáñame. Negocios en digital 915. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos de cómo desarrollar negocios a través de los diferentes canales digitales. Sobre todo si estás en ambientes B2B, LinkedIn es una buena plataforma para hacerlo. Bueno, y hoy estamos un viernes más, viernes 25 de marzo del 2022. Estamos terminando esta semana. Muchos dicen al fin viernes. Bueno, si es una etapa para poder luego terminar con éxito el viernes, podemos ir a descansar o a cambiar de actividades haciendo otras con nuestras familias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo ir construyendo. Ha sido parte de lo que hemos trabajado. Ya saben, los viernes hablamos dentro del videoblog de Katia. Les vamos contando las experiencias, aprendizajes de todo lo que vamos construyendo dentro de la agencia en katiaaman.com. Bueno, arrancamos con que y antes de entrar en materia que me olvido, que me olvido, invitarles a que si ustedes quieren mejorar su proyección de ventas, llegar con ese forecast anhelado en este 2022, una de las mecanismos es adquirir nuevos clientes que te lleguen, que te nutren. ¿Qué te parecería tener un sistema, algo ya probado, donde sabes que cuando lo implementes, sabes que de manera constante te van a llegar clientes calificados? Es que esto es un descanso, una seguridad de que va a haber una proyección de la empresa en un futuro. ¿Te gustaría implementarlo dentro de tu empresa? Sobre todo si estás en ambientes B2B. Pues esto es lo que nosotros enseñamos a todos aquellos profesionales que entran en nuestras mentorías a través de Leads for Sales, que son las mentorías katiaaman.com slash mentorías. Si quieres saber más información de cómo implementar este sistema de ventas, estos embudos de venta, lo puedes hacer dentro de katiaaman.com slash mentorías y ver toda esa información. Y al final, si estás interesado, pues dejar tu candidatura para ver si podemos hacer sinergia juntos. Así que bueno, y participar en la siguiente edición. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia de manera rápida este viernes. Les quiero compartir que no hay mejor cosa que para construir la relación de tus clientes B2B, que tú hagas un correcto seguimiento y una personalización de los mensajes. Entonces, el objetivo final es enfocarse en el cliente. El objetivo final es ponerse en los zapatos del cliente. El objetivo final es entender al cliente y ver cómo con todo lo que tú sabes le puedes aportar valor. Es increíble cómo vamos construyendo una gran comunidad a través de LinkedIn y con potenciales clientes completamente calificados que al final del día pueden ser tus clientes. Esto es maravilloso. Así que esto yo quería compartir con ustedes porque este seguimiento forma parte de una personalización que se hace pensada en el cliente, poniéndonos en los zapatos del cliente. Bueno, adicional de esto, bueno, siempre hacemos monitoreo y de nuestras campañas dentro de automatización dentro de este LinkedIn. Estamos midiendo constantemente nuestros KPIs. Y qué más tenemos dentro de las entrevistas. Comentarles que dentro de la edición que estamos trabajando esta semana por petición especial de nuestros clientes no tuvimos la octava reunión que solo vamos a tener la próxima semana. Pero que seguimos con pie firme recordar que la octava semana empieza ya la etapa número 3 en la cual, y eso les hablaré la próxima semana, comenzamos a trabajar tu esquema de autoridad a través de múltiples estrategias que nosotros les comentamos dentro de las mentorías. Así que bueno. Y para finalizar las entrevistas dentro del video podcast que van a salir la próxima semana, tuvimos el placer de conversar con una española, Marta Urgiles. Ella es rediseñadora, se catáloga así, gráfica, señor, y que además es formadora. Y con ella vamos a hablar sobre el proceso creativo que hay detrás de una marca profesional. Y por otro lado, hablamos con Asirio Santana. Él es de República Dominicana y es un consultor en CRM y que es especialista en generar lealtad de los clientes. Y con él vamos a hablar sobre cómo escoger un CRM para tu empresa. Valiosos temas que les invito a que escuchen las entrevistas y que pues si este contenido es de valor, tanto las entrevistas como estos videoblogs, que son experiencias que yo sé que a muchos les va a servir de aprendizaje para su propia empresa, pues la compartan. Compartan con su compañero de trabajo, con su socio, con su amigo, con un familiar. Compartan este contenido porque con esto difundimos la palabra. Saben, es contenido gratuito, pensado y enfocado para todos aquellos profesionales que deseen mejorar sus negocios. Así que bueno, desde aquí un fuerte abrazo. Se despide Katia que les quiere muchísimo y que pues por fin viernes a descansar. Y nos vemos el lunes para hablar de otro tema de nuestro segmento de oportunidades de negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.